Gostaría que siempre, siempre recuerdes que ser feliz no es tener un cielo sin tempestades, caminos sin accidentes, trabajos sin cansancio, relaciones sin decepciones. Ser feliz es encontrar las fuerzas en el perdón, las esperanzas en la batalla, la seguridad en el miedo, el amor en el desencuentro. Ser feliz también es reflexionar sobre la tristeza. No es apenas conmemorar un suceso de algo que aprendimos en lecciones en los fracasos. No es apenas tener alegrías en los aplausos, sino siempre encontrar en medio del anonimato ese algo especial. Ser feliz es reconocer que vale la pena vivir y disfrutar la vida, que pueden ver situaciones críticas o difíciles en las alrededor, pero seguimos siendo felices creyendo y confiando en Dios. Ser feliz es dejar de ser las víctimas en los problemas y volvernos nuestros propios actores en nuestra historia. Que aunque atravesamos desiertos y situaciones de críticas, es encontrar un oasis escondido ahí en la familia. Y es agradecerle a Dios cada mañana por el milagro de vida. Ser feliz no es tener miedo en los propios sentimientos, es saber hablar de uno mismo, es tener coraje para aprender a decir no, teniendo la seguridad de poder recibir una crítica, aunque sea injusta. Es también, aunque en medio de los problemas más caóticos, poder sonreír y decir Dios tiene el control. Ser feliz es decir hoy, gracias Señor, porque hoy es el mejor día de mi vida y mañana tú dirás.